¡Oh, cabrón! ¡Posa, deja propaganda! ¡Pásale, Rubio! ¡Pásale! ¡No, Ángel! ¡Ángel! ¿Ángel? ¿Y el Ángel? No sé. ¡Angelito! Se fue. Dame, dame papita, Roger. Dame papita. Ven, 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 ven. Ven, te voy a dar el dibujo de tu hijo. Mira, ven. Mira, aquí está. Tilín. Le hice este dibujo a Tilín. ¿Verdad que es igual a él? ¡Ey, cabrón! ¡Oye, estos cabrones rompen vidrios como si fueran su puta madre! ¡Oye, esa madre es ilegal! ¿Verdad la cámara? ¿Verdad una cámara? ¿Verdad una cámara? ¿Verdad una cámara en algún lugar? Tiene muchas fotos en ella para Flipa. No, esto es lo que estaba usando para estallar a ti en la iglesia. ¡Oh, mi Dios! ¡Ey, hermano! ¡Está destruyendo, um, um, um... ¿Verdad, esos bloques, hermano? ¡Verdad! ¡Ah, ¿verdad! ¡Ay, sí! ¡Mi suerte se va a caer en tu cara! ¡Tú, madre! ¡Dame una cámara! ¡Dame una cámara! ¡Dame una cámara! ¡Dame una cámara! ¡Dame una cámara, Bobby! ¡Dame una cámara! ¡Cúbete, hermano! ¡Dame una cámara! ¡Nos, no, no! ¡Ok, bro! ¡Ok,! ¡Ay, wtf, hermano! ¡Ay, wtf! ¡Ay, wtf, hermano! ¡Dude, ¿qué tal, bro? ¡Ahí, eso, Bobby! ¡No, no! Estoy perdida, estoy perdida, no puedo, tengo que ir, tengo que ir ¡Moderfucker! ¡Hijo de tu puta madre! Tengo que ir, tengo que ir, no puedo estar con ti, no puedo estar con ti ¡Estoy estúpido! Quackity, quackity carnal ¿Qué pasó? Andas pintando, andas pintando Ando triste, mano Ok, te puedo cantar una canción, ¿va? Sí No es posible, no es verdad Mi cabeza va a estallar, ya no sé Si estoy bien o estoy mal De pronto Flash La chica del bikini azul De pronto Flash Cambia el color del mar Una y no más Ella es mi oportunidad Yo tengo el as O sea, el culo Y no puedo fallar Así es Luis Miguel ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? ¿Leonish? No mames ¡Bulish! ¡Slime! ¡Hey! Salmo! ¡Hey! ¡Stop, madre madre! ¡Stop! ¡Stop, WTF, man! ¡Ay, Homero! ¡Ay, soy yo! ¡Vamos a ver! ¡Y la nariz! ¡¿Te faltó la nariz?! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Homer, donde el corazón está! ¡Esta fue la peor que he escuchado en mi vida! ¡¿Puedes darme mi Homer Simpson? ¡Dame mi Homer Simpson, Canvas! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame mi Homer Simpson, Canvas! ¡Voy, dame mi Homer Simpson, Canvas! ¡Dame mi Homer Simpson, Canvas! ¡Dame mi Homer Simpson, Canvas! ¡Dame mi Homer Simpson, Canvas! ¿Puedes dame mi Homer Simpson, Canvas? ¡Dame mi Homer Simpson, I'm sorry! ¡Dame, no te preocupes! ¡Bobby, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, hijo de tu puta madre! ¡Dame lo que necesito hacer unos putos cambios! ¡Yes, llévatelos, ¡yes! ¡Dame lo! Dámelo, Bobby Por favor, necesito hacer un cambio Y te lo doy Hago un cambio y te lo doy No me hables, estoy triste Vete a la verga, Zaym Chingas a tu madre, pinche pendejota Te voy a vervear Necesito otro canvas, necesito otro canvas Vete a la verga, sáquate a la ch... Se ve horrible Hijo de tu puta madre, ya Cabrón, ya cabrón Cabrón, una más y te voy a matar a ti A todos tus pinches pendejos, amigos Dame otro canvas, Roger Roger, dame otro canvas Dame otro canvas, Roger Dame otro canvas, dame otro canvas Ahí voy, ahí voy Dame otro canvas, Roger Bobby, ¿tienes otro canvas para él? A ver la nariz Esa pinche nariz, ¿quieres que te lo arregle yo? Te lo puedo arreglar Hijo de tu... Ya, basta Dame otro canvas, dame otro canvas Quackity Quackity Qué roger ¿Te canto otra canción? Por favor Voy, déjame la busco Ahí te va, eh, para ti Gracias Para que te contentes, ¿no? Sí, porfa Ahí va Vitando Vitando Ya sé que no se entera Ey corazón Escucha tu cabeza Pero ¿a dónde vas? Escuchando ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas Vestido Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy Ochan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni el rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer ¿Te gustó? Sigue cantando, Rey Me estoy excitando ¡Ay! Bobby, dejamos otra canción, ¿va? ¡Bobby! Bueno, ¿quién, vergas? Bobby, no puedo creerlo Que tú estás rompiendo los cristales ahora, Bobby ¿Por qué? Bobby, ¿los puedes arreglar, Bobby, por favor? ¿Por qué falta madera? ¿Por qué falta todo en esta casa? ¡Pinche casa, patas para arriba! Ok Bobby, lo que voy a hacer es cantarle más a tu tío Porque está muy troste Gracias Está muy troste Joder, te canto una canción para nada triste, ¿va? A ver Aquí está Una rola muy, pero muy bonita Trae la música, trae la música Trae la música, trae la música en el fondo Sí Manda el link, manda el link en el chat global, por favor Eh, es que la tengo en Spotify Ok, dime a qué hora es lo va ¿Cómo se llama? Turn around No, total eclipse of the corazón Total eclipse of the heart Ok Dime exactamente cuándo ¿Cuándo empiece? 32 segundos 32 segundos ¿O lo comienzo desde el principio? No, desde el principio Va Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, ya Ahí te va para ti Mierda, uno va No, pendejo, uno va ¿Cómo? No, no, no Empecemos No, empecemos otra vez Empecemos Empecemos Bonnie, Taylor, Tiller Ok, listo A la cuenta 3, 2, 1, ya Aú no va ¿Cómo? Hijo de tu puta madre ¿A qué hora se empieza? ¿A qué hora? ¿En qué segundo empieza a cantar? 3, 2, 1 Yo trae la versión de 6 minutos, pendejo Yo trae la versión de 4 minutos 27 Ay, pues bueno Déjame buscar la pinche versión cortita Sí, 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 porfis Ahí está, ya la versión de 4 minutos, ahí está Sí, perfecto, listo 3, 2, 1, ya No le gusta la música a este güey, no, no hay que decir durante 6 minutos Turn around Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming around Turn around Every now and then I get a little bit tired I'm listening to the sound of my tears Turn around Every now and then I get a little bit lonely Every now and then I get a little bit tired And I still look in your Turn around Light up Every now and then I fall apart Around Light up Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever And I need you to holy hope Dame otro acá más, Bobby From the night And we're holding on to love Dame and I be making it right And we're holding on to let Together We'll sit and make it to the end of life Dame otro acá And I leave you all the time All the time I know what to do I want to realize When we're set aside And we're gonna have anything And we're going to love you Oh I really need you tonight ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a poner una canción. ¿Cómo? La canción de Sean Kingston, de Beautiful Girls. Vamos a poner al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Spring? ¿Qué le pasó? ¿Spring? Va, 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 avisen, avisen. Ok, a la cuenta es. 3, 2, 1, jazz. Sean Kingston. You're waiting to beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it over. About this beautiful girl. They only wanna do you there. They have you suicidal, suicidal. When they say it's over. Starting at the park. That's when we fell apart. Cause we don't know. That's forever. Last forever. See, it's very... Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said. That we couldn't last together. Last together. See, it's very defined. Girl, you're one of a kind. Yeah, you wash up my mind. You have to get declined. Oh, no. My baby's driving me crazy. I'm out of the way to beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When it gets over. Damn all these beautiful girls. That's why you never work. You have me suicidal, suicidal. When they say it's over. 99, watching movies all the time. Oh, when I went away for doing my first time. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. No, I'm with my girl. Who I thought was my world. It came out to be. That she wasn't a girl for me. Girl for me. See, it's very defined. Girl, you're one of a kind. Yeah, you wash up my mind. You have to get declined. Oh, Lord. My baby's driving me crazy. Say your way to beautiful girl. That's why it'll never work. You'll have me suicidal, suicidal. When you say it's over. Damn all these beautiful girls. That's why it'll never work. ¿Hay misiones para hoy? Ah, la verga, si hay misiones. Sí. Ah, yo no tengo hija. Mijo, se me fue el pedo. Pero las podemos hacer, mijo. Ah, vale madre. Ah, vale madre las misiones, mijo. Oh, la verga. No, mijo, ¿cómo no van a contar? Mira, mira, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? A ver. ¿Cuál es el tuyo? El de... Es el tuyo, el de... Es el mundo gaturro. Oh, la verga. Mira, pero se lo está cogiendo Patricio. No, ¿por qué me oyes así? 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 ¿Por qué me oyes? No, te da mal, ¿viendo Patricio? ¿Por esa madre parecía a ti? ¿Por qué? ¿Qué chingado? ¿Cómo es el Gatling? ¿Sí? ¿Ah, ya te canso que les quiero sentir tu serie? ¿Qué intenso? ¡Ay, gracias, gracias! ¡Mira, a favor, me dio cañón! Voy con Margo, chelo, a una aventura vira y back. ¡Atenca, a favor! Ahí está, ahí está. Amigo, yo me desconecto y me voy a dormir aquí. Sí, 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 tengo que ir. De hecho, hoy no, hoy no debí haber hecho stream. Llegué en putiza, llegué en putiza, prendí la compu, me bañé y prendí. Nunca tendría que hacer stream, hijo de p***, de mierda. ¡Inva, tu madre! No es posible, no es posible. Estoy bien, video. Estoy bien. Quackity dice que no quiera hacer stream. ¡Yo nunca dije eso! Sí, mira, aquí tengo un audio. Hola, soy Quackity, ¿y yo? Me cago a perder el stream. No mames, ¿viste? No digas eso, no digas eso. No mames, hoy tengo que perder el stream de nuevo, no mames. Que yo no hablo así, culeros. No, la haza como, hoy tengo que perder el stream, no puede ser. ¿Otra vez? No. Adiós, ya me voy, ya me voy, adiós.